En el Pes Patrio, sábado 7 de julio, celebrando el día de la Pigo. Y porque Lima lo aclama, retorna el cantautor de moda. ¿Quién invita a una cerveza? Iván Aventura. Hay dos mujeres que me gustan. Sí, Iván Aventura. Junto a él. El solo. El Chismito del Ande. Sí, este sábado 7 de julio, en el nuevo local de las estrellas, Imperial de Pro. Con ellos, la reina cantinera. Lloro por tu amor, lloro por tu amor. Amapolita de Araúl. Estoy cansado, me voy de casa. El felino Randy y los supergenéticos. ¿Por qué te has cansado? Sheiri Paukar. Tengo una pitosa. Leonel Romero, el romántico taquillero. Será una emocionante aventura musical con Iván Aventura y el Chiquito del Ande en el Día del Amigo. Sábado 7 de julio, en el local de moda, Imperial de Pro, Panamericana Norte. Ocho de la noche, garantiza M&M Producciones.